Se trata de los PINES digitales, un nuevo procedimiento que economiza el trabajo del banco y beneficia al cliente. Cuando se presenta al cliente a recoger su tarjeta, la persona que atiende, los PINES, le crea las coordenadas. Esta es una opción. Otra, el cliente puede acceder por el servicio de transfer móvil a obtener estas coordenadas. Por el kiosco también que tenemos en nuestras soluciones bancarias, se puede hacer también la obtención de estas coordenadas. Aclararle, la coordenada es un número compuesto por cuatro dígitos. No es la clave de su tarjeta magnética. Cuando el cliente ya posee este número de cuatro dígitos, es muy importante. El cliente debe ir al cajero automático. Hasta que el cliente no se presenta en el cajero automático. El cajero automático, cuando introduce la tarjeta, le pide, teclee coordenadas. El cliente debe teclear en ese momento las coordenadas, que por supuesto no se le pueden olvidar una vez que las obtenga por los diferentes canales de pago. Teclea las coordenadas y entonces, en el momento que el cajero automático le pide que teclee la clave para su tarjeta magnética. En ese momento, el cliente puede poner la clave que él quiera. De este servicio se acertúa a los jubilados. Es decir, el jubilado que opte por venir a mandar a hacer la tarjeta magnética para el cobro o su chequera, no puede hacer la solicitud de recibir el PIN electrónico o el PIN digital. Otra de las ofertas de Bandet es la apertura de las cuentas de donación de la COVID-19 desde el mes de mayo, las cuales tienen diferentes destinos para beneficio social. Estas cuentas se encuentran habilitadas en ambas monedas, moneda nacional y CUC, y son representadas por el Consejo de Administración Provincial. Las personas naturales pueden realizar los depósitos de cualquier sucursal de Bandet por el servicio de caja, realizando la donación del monto que desean. En el caso de contar con tarjeta magnética red, pueden realizarlo por el cajero automático en la transacción de transferencia entre cuentas o por el canal de pago electrónico Kiosco Bandet. En el caso de las personas jurídicas, lo pueden realizar por mediación de la vía electrónica. Estas cuentas se encuentran habilitadas en una de las sucursales cabeceras de nuestra provincia y admiten depósitos de cualquier lugar del país. Facilita al Banco de Crédito y Comercio en Cienfuegos opciones útiles para las tarjetas magnéticas y para contribuir a la recuperación económica y social tras la COVID-19. Nailet Hernández Blanc, Noticias Uno.